¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puros locos de enfermos y viejas encuadadas llenas de bonas! ¡No, Fer! ¡Ese problema mejor no! ¡Ya vámonos, enano! ¡Tómense este jugo, niños! ¡Cómate! ¡Coma tú también, mamá! ¡Les ayudará a reforzar sus defensas! ¡Ya ven que el clima ha estado cambiando y cambiando! ¡Ya saben! ¡Rocadocos! ¡Y más otro pocadocos! ¡Pamá! ¡Dime la cosa! ¡No, no! ¿Cómo está eso de que Betty se fue con sus amigas? Si mi hija está en casa viendo secretos de Piedra Alma ¡No, no, no! ¿Qué pasa es que él se fue con sus hermanas? ¡Betty Marble! ¡No tiene hermanas! ¡No, no, 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 Pedro! ¿Qué es decir con otras amigas? ¡No, no! Te recuerdo que tu amada Betty es Emo ¡Y no tiene otras amigas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa es que mi querida flaqueta está ahí? ¡Ah, no! ¿Te abandonó también Betty? ¡No, Pedro! ¿Cómo crees? ¡Es solo un break! ¡No es ella! ¡Soy yo, Pedro! ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Sí! También lo dejó igualito que Cristina Mantecón, bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Paola Bravo, Jessica Ortiz, María Fernanda, Alicia, Mari, Lolita, Ayana, María Inés y la huereja! ¡Bam, bam, bam! ¡Tu cara, tu chamaco insolente! ¡Antes de que te den la boca, eh! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, mamá! ¡Aca en Trenos, la verdad, lo dejó porque es poco, hombre! ¡Por chiquito, por chiquito! ¡Le quedó grande la yegua! ¡No, no me quedó grande la yegua, Pedro! ¡Lo que pasa es que era Bianca Sánchez! ¡Y muy gozosa la chamaca! ¡Además, tú eres una niña! ¡No sabes de esos temas, espinclan o cosas! ¡Te voy a dar tu malgadito! ¡Ay, no, no, no! ¡Elano! ¡Elano! ¡Hay cosas que nunca cambian ni cambiarán desde la edad de piedra! ¡Vemos! ¡Mauricio Márbol es un pobre bateado y abandonado! ¡Tienes razón para pica piedra! ¡Ayúdame olvidar este dolor! ¡Ok, enano! ¡Entonces veamos el túnel del tiempo y descubramos lo que nadie sabe de los pica piedra! ¡Pero comense este jugo! ¡Ya mamá, mamá! ¡Ok! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!